Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra charla en especial en el día de hoy domingo. La misma se está llevando a cabo hoy porque es en recordatorio o en natalicio de Doña Felisa que fue el pasado 9 de enero. Ese día no hemos podido hacer la misa debido a las razones del COVID. Hoy se llevó a cabo la misa en la catedral. La podrán ver más tarde que se subirá a nuestra página de Facebook. Pero tenemos la charla como siempre realizamos en la Casa Museo. En el caso de hoy la estaremos haciendo por Zoom y por Facebook Live. La charla de hoy estará a cargo de la doctora Nancy Santiago. La doctora Nancy Santiago Capetillo es historiadora, arqueóloga, conferenciante, profesora y consultora. Cursó su bachillerato en Humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Estudió una maestría en traducciones para finales de la década del 70. En el 2005 regresa a la academia para hacer una maestría en estudios puertorriqueños, un doctorado en Historia de Puerto Rico y del Caribe y una maestría en arqueología en los años 2009, 2013 y 2018 respectivamente. Ha escrito tres libros, Mi bebé no trajo instrucciones, Lexicón políglota de arqueología e historiografía arqueológica, teorías aplicadas al nuevo mundo. Ha escrito columnas para los principales periódicos impresos y digitales y ensayos publicados en revistas especializadas y en academia.edu. Ha impartido clases en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina y en el Instituto de Historia de Cuba en La Habana. Ha presentado ponencias en conferencias locales e internacionales. Desde niña tuvo la oportunidad de conocer a doña Feliza. Con ustedes, la doctora Nancy Santiago. Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero privilegio poder hablar sobre un ser humano tan magnífico y tan particular como fue doña Feliza Rincón de Gautier. Ella nació el 9 de enero de 1897. Su papá era abogado, su mamá maestra. Tenía ocho hermanos, los cuales cuidó cuando su mamá murió de parto. Fue inscrita con los nombres de Felicitas, Esilda, Basiliza. Y no le gustaba que le llamaran doña Fela, prefería que le llamaran doña Feliza. En un artículo escrito por Fátima Seda, en 1994, el 25 de septiembre, la cita diciendo, yo soy trabajadora social desde que tenía siete años. Aunque no supiera que lo que hacía se llamara así. Yo oía todos los problemas de las mujeres que trabajaban en casa. Que si tenían el niño pelando en fiebre, hacía tres días, pero el doctor no iba a querer ir a verlo. Entonces iba donde mamá y le pedía un papelito para que el doctor viera el muchachito. Después que el médico lo veía, decían, ay, ahora no tengo para receta. Entonces yo iba donde tío Paco y le decía, despácheme esta receta, figúrate. Él me la despachaba y me daba una peseta. Con esa peseta se compraba un pollo. Yo le daba la medicina a la mujer y también la peseta para el pollo. Doña Feliza estudió en las escuelas públicas de Puerto Rico. Fue farmacéutica práctica y hábil para la costura, lo que la llevó a Nueva York a trabajar como costurera. De regreso a Puerto Rico, logró establecer una casa de modas en el área del viejo San Juan, conocida como Feliza Style Shop y una floristería. Y decía ella, trabajé en una tienda en la quinta avenida, donde hacía trajes bordados para las artistas y las damas de la sociedad neoyorquina. En aquel tiempo, un traje de aquellos podía costar dos mil dólares. Cuando entré, me tocaba hacer las terminaciones y los ruedos. Ganaba 18 dólares a la semana. Vivía en Nueva York y por no llegar tarde, llegaba más temprano que todas las demás. Un día llegué, encontré a la dueña desesperada porque no le había ido la modista y la entalladora principal. Yo pedí la oportunidad de entallar el traje por ellas y la mujer se quedó boquiabierta. A la semana ganaba 120 dólares, que en 1936 era una cantidad fuertísima. Entre las artistas que entallé estaba Clara Bo. Esto sigue en la misma entrevista con Fátima Seda. Para la década del 30, doña Feliza participó en el movimiento sufragista. En 1932, Puerto Rico aceptó el voto para la mujer. Doña Feliza fue la quinta mujer en votar bajo el Partido Liberal. Además, don Antonio R. Barceló, presidente del Partido Liberal en aquel entonces, la nombró miembro del comité ejecutivo de ese partido. En 1932, le contesté por primera vez a mi papá, decía ella. Fue cuando le dieron el voto a las mujeres. Fui donde él, a la galería, con el periódico y le dije, me voy a inscribir. Él me dijo rotundamente que no. En casa su palabra era ley, pero yo lo miré de frente y le dije, si me han dado el derecho, tengo que usarlo. Él se sorprendió tanto, se echó a reír y me llevó. A las cinco de la mañana era la quinta en la fila. Pero cuando fui a votar, no había quien inscribiera a las de mi partido. Y ahí comenzó mi labor política. Mientras militó en el Partido Liberal, se dedicó a llevar el mensaje de reforma de su partido a los pobres. Sus esfuerzos iban concentrados a los peores arrabales de Puerto Rico. En 1936, el Partido Liberal fue derrotado. Esta situación ayuda a crear un malestar en el sector más joven del Partido Liberal, distanciándose un grupo de ellos y fundando un nuevo partido, el Partido Popular Democrático, en 1938. Entre esos jóvenes, junto a Felisa, Luis Muñoz Marín y Antonio J. Colorado, donde estaban. Esto no dice el IEVAN Córdoba. En 1946, fue nombrada administradora de San Juan, iniciando una serie de cambios en la capital. Fue la primera mujer en ser... En ser... parece que me está yendo para atrás. No sé qué pasa aquí. Déjenme arreglar esta cosa. Ok. Ahora sí. Fue la primera mujer en ser seleccionada para alcaldesa en las capitales de los países de América. En la década de 1950, Doña Felicia establece escuelas maternales para atender niños de nivel social bajo. A respuesta de su solicitud, la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico ofreció orientaciones a las escuelas maternales. Al conocer sobre la excelencia en el servicio a las comunidades de las escuelas maternales, el vicepresidente de los Estados Unidos, Hubert H. Humphrey, las endosó y buscó replicar ese modelo en los Estados Unidos. Y es así como las escuelas maternales del municipio de San Juan sirvieron como modelo para establecer el programa Head Start en los Estados Unidos. La hermana del vicepresidente, Frances Humphrey Howard, se identificó con el programa de escuelas maternales apoyando este y todos los programas que Doña Felicia instituía para beneficio de las comunidades de San Juan. Como por ejemplo, la asignación de fondos para el programa de Ciudad Modelo. Y este proyecto de Ciudad Modelo es una lástima que no se haya podido completar. Pero era uno de los programas de Doña Felicia. Doña Felicia era la administradora de la capital designada por el gobernador de Puerto Rico. En 1962, indica a Costa Lespierre, la ley municipal fue enmendada y se regresó al sistema de alcaldes, lo cual convierte Doña Felicia en alcaldesa. En 1964 va a elecciones generales junto al entonces candidato por el Partido Popular Democrático, Roberto Sánchez Vilella. Es interesante, yo nunca me olvido, yo en esa época era, tendría unos 11 años y la canción que Doña Felicia utilizó como jingle de partido se la compuso Johnny Rodríguez. y no se me olvida que era contento está el pueblo con Felicia, un pueblo que la quiere de verdad. Con ella va el progreso más a prisa y todo es adelanto y bienestar. Su obra está patente, está visible, no quiera que usted vaya, ya lo verá. La capital progresa con Felicia de alcaldesa, que viva Doña Fela aquí en San Juan. Eso nunca se me va a olvidar. Con Doña Felicia, San Juan inició su transformación hacia la gran urbe que es hoy. Doña Felicia se preocupó principalmente por la salud y las obras públicas de San Juan, razón por la cual creó el hospital municipal en terrenos de lo que es hoy el centro médico, además de ocho centros de diagnóstico. Estos centros de diagnóstico se establecieron en distintas áreas de la capital para proveer atención médica y medicinas a los residentes de escasos recursos. El hospital municipal sirvió de centro de práctica para los estudiantes de la escuela de medicina que Doña Felicia ayudó a establecer. Porque en Puerto Rico sucedía que los médicos tenían que irse a practicar afuera y una vez se iban, no querían regresar. La obra más grande de Doña Felicia está oculta y son miles y miles de kilómetros de tubería sanitaria y pluvial que construyó en todo San Juan. Trabajó junto a Don Ricardo Alegría para restaurar y conservar las históricas estructuras de San Juan. Proveyó vivienda y servicios básicos a miles de personas además de llevar la alcaldía al pueblo. Son innumerables los galardones recibidos por esta ejemplar mujer. En 1954 la Unión de Mujeres Americanas confirió a Doña Felicia la distinción de mujer de las Américas. Recibió 11 doctorados honoris causa premios distinciones y menciones honoríficas de varios países en reconocimiento a su labor y en en uno de los de los artículos de 1994 se se le citó diciendo si estas fueran mis últimas palabras yo le diría al pueblo de Puerto Rico que tuviera calma que permaneciera unido que tuviera fe en sí mismo porque este es un pueblo grande valiente maravilloso perdemos de este plano terrenal a Doña Felisa el 16 de septiembre de 1994 a los 97 años y está enterrada en el cementerio municipal del barrio Monasillo de Río Piedras sin duda alguna Doña Felisa es a no dudar una mujer de avanzada y les paso a presentar un álbum de algunas de sus fotos aquí las tenemos junto a a Mapi Cortés y a Fernando su esposo son son estos dos que están aquí que para el 46 eran las estrellas máximas de cine del cine de oro mexicano aquí la tenemos en una celebración del 4 de julio siempre junto a su pueblo eso es algo que ella la caracterizaba aquí la vemos en la inauguración de Muñoz Marín como gobernador con varios representantes de distintos países y también se encuentra Ramos Antonini lo ven aquí con el con el vestido blanco y también está eh Piñero y doña Fela la ven por esta esquinita por aquí esta es la portada del programa oficial de 1949 cuando ella toma posesión como administradora de la capital esta es eh la ceremonia donde cortan la cinta para el terminal de Isla Grande aquí están eh en primer plano eh Ramos Antonini y Samuel R. Quiñones y doña Fela está detrás de de don Samuel en la navidad de 1950 Noel Estrada presenta a doña Felisa su su disco con la música de mi viejo San Juan esto es para hacer los fondos del del cacerío Llorenz Torres todavía el cacerío no estaba en en construcción solamente estaba en planificación la cervecería Corona no sé si ustedes recuerdan por allá por la calle Hipódromo si no me equivoco y aquí la tenemos cortando la cinta en una de tantas actividades para los niños aquí le estaban ofreciendo eh uniformes para para eh jugar béisbol con el YMCA y esta persona que ustedes ven en primer plano nada más y nada menos que doña Hilda Jiménez y aquí está doña Fela aquí en un agasajo a un representante congresional que fue Crawford esto es con el alcalde de 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 la esposa y la hija de 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 Villamil y están eh eh intercambiando eh llaves de la ciudad aquí están también con eh eso si no me equivoco fue cuando le llevaron las las firmas de las mujeres que se recogieron que estaban a favor de la constitución de Puerto Rico estos son unos colonos de Río Piedras Río Piedras era un un campo bastante alejado de San Juan donde se se cultivaba caña entre otras cosas porque hubo una época en que se cultivaba piña hubo una época que era más bien eh ganadería y para 1952 ya el Río Piedras pertenecía a San Juan y aquí está Doña Fela llevándole unas preocupaciones de los colonos a a Muñoz Marini este fue el retrato en óleo que le hizo este señor Abelardo Rodríguez a Doña Fela en una en una un homenaje que se le hizo a un a un invitado Alberto María Carreño mexicano de la de la Real Academia Española esta señora que está con él es Fini la hermana de Doña Felisa y este señor es Fernández Vangas en la Catedral del Santo Nombre junto con el alcalde que era Richard Daly si no me equivoco en Chicago aquí está con Muñoz Marini y con Inés María Mendoza en una de las escuelas públicas de nuestro país cuando se inaugura la junta de planificación Doña Felisa tenía la particularidad de siempre estar bien cerca de su pueblo y aquí está reunida con con líderes comunitarias de San Juan y de diversas comunidades esto fue inaugurando si no me equivoco la oficina de Puerto Rico en Nueva York este es en otra en otra de las visitas a Fortaleza con con Muñoz Marín en una de las ferias del libro está recibiendo el disco de de los de los poemas de Palais Matos y se los está presentando Ricardo Alegría en en una de las vistas de presupuesto importante en una de las de las conferencias demócratas allá en Estados Unidos a su lado derecho está su esposo este es un meeting y aquí están todas personas de de muy grato recuerdo si no me equivoco es Césola Morales está Chaguin Polanco está Muñoz Rafael Picó y Doña Feliza este general que está con Doña Fela es Juan César Cordero Dávila y el chiste estaba bueno ¿verdad? aquí está Doña Fel está montada en la guagua abajo está René Muñoz Padín y al lado de René Muñoz Padín está Elín Ortiz cuando Benítez cumplió 25 años en la presidencia le hicieron un homenaje y ahí está Rafael Picó con Doña Fela y Jaime Benítez Doña Fela entregándole un un diploma a don Pablo Casals y en Nueva York Damas Católicas distinguidas las nombraron a ella y a Helen Hayes la actriz de cine estadounidense aquí la vemos con Celeste Benítez y detrás está Don Jaime detrás de Celeste eso fue cuando Celeste corrió para alcaldesa de San Juan en una actividad del círculo Borsia con Inés María ya viuda de Muñoz Marín el fanguito y decía la foto una gran espina de lodo y pobreza clavada en la sensibilidad social de Doña Feliza de Doña Feliza Celeste cuando ella muere escribió este artículo fue una columna muy profunda y muy buena y y deja deja ver la sensibilidad que tenía Doña Feliza hacia sus áreas más difíciles con las que más difícil tuvo que trabajar ella una de sus obras el parque Irán Bithorn el estadio Irán Bithorn y aquí algunas fotos de ella en acción su verbo era maravilloso en los mítines en algunas de las de las portadas de revistas que ya salió haciendo propaganda para para el voto de los latinos en Estados Unidos aquí cuando cuando trajo nieve a Puerto Rico para que los niños supieran lo que era eso celebrando el día de los reyes con su gran y entrañable amiga Ruth Fernández la foto que tienen a la derecha fue cuando una de las veces que la carreteamos mi esposo mi hijo y yo y una notita que ella le dedicó a mi hijo mayor siempre tuvo un amor tan particular y tan especial para los niños que fue quizás es eso lo más que yo que yo atesoro de las memorias que tengo de ella y ustedes saben que doña Felisa pues tenía este gran amor por sus por sus abanicos ¿verdad? pero el abanico tenía un lenguaje cuando las damas puertorriqueñas del siglo 19 y principios del 20 iban a bailes o las iban con ella su mamá o una chaperona ¿verdad? y tenían que ingeniárselas para que para que las chaperonas no interrumpieran sus conversaciones con los con los muchachos en el camino y pues usaban el abanico de diferentes formas para mandar esos mensajes si la dama se abanica sobre el pecho lentamente significaba soy soltera no tengo novio si mueve el abanico con movimientos cortos y rápidos en el pecho estoy comprometida tengo novio sigue caminando si abre y cierra el abanico y lo pone en su mejilla indica me gustas si coloca el abanico en la cien y mira hacia arriba dice pienso en ti de día y de noche si sospecha que su amante o su amigo está con otra joven se toca la punta de la nariz y le dice esto no huele bien si camina impaciente de lado a lado golpeando la palma de la mano con el abanico cuidado la chaperona está cerca si abre y cierra el abanico y hace gesto del jardín espérame allí que ya mismito voy para allá no te preocupes yo llego tú espérame que yo llego finalmente si mira al joven sugestivamente y se cubre la boca con el abanico significa que le está enviando un beso y obviamente ya sabe el joven que es el escogido no te no te no te no te no te no te disponibles muchísimas gracias nancy en facebook el señor jose amoros comenta aparte de los partidismos doña fela fue tremenda mujer y persona pública alex augusto claudio pregunta su su obra ante los arrabales su obra ante los arrabales pues básicamente podemos entender que ya no está el fanguito que ya no está mucho de los arrabales que aunque ella no necesariamente lo erradicó si proveyó agua si proveyó servicios de tuberías sanitarias si proveyó servicios de dispensarios para esa gente no necesariamente fue erradicarlo sino hacer que su vida fuera mucho más llevadera gracias y también la reseña en el artículo que escribió comentando sobre celeste benítez también esa parte ahí comenta algo de no todo no solamente los arrabales sino también que incluye lo que era la perla y el área de shanghai y otras áreas menos privilegiadas en san juan correcto algún otro comentario de los compañeros que están participando en twitter si desean hacer un comentario o alguna pregunta este es el momento al igual en facebook indicamos que pueden aprovechar la oportunidad aida mendoza en facebook cree que doña feliza fuera feminista definitivamente era femenina feminista porque ella nunca dejó de ser una mujer coqueta una mujer elegante pero a la vez una mujer asertiva ella siempre buscaba la manera de resolver y eso es una cualidad que no todo el mundo entiende y no todo el mundo posee muchas gracias nancy maria teresa comparte que en el museo de viejo san juan tiene algunas de sus vestimentas eso es correcto aprovechamos la oportunidad para indicar que no estamos abierto todavía el público estaremos próximamente y será por cita pero estamos trabajando así que cualquier pregunta o dudas que tengan las personas nos pueden llamar y se les atenderá por teléfono y otras actividades que tendremos por vía de facebook live y de zoom hilda hilda dígame tu mamá no querrá hacer algún comentario que ella estaba allí mami identificó algunas de las fotos que usted colocó la que ella sale claro está también hay algunas de las personas que están en esas fotos que trabajaban con doña feliza dame un minutito para que esté el micrófono ajá 20 años con ella en la alcaldía luego seguí hasta la hora de su muerte estuve siempre a su lado desde el 1948 a día y hasta ahora el presente además de reme muñoz padín que usted lo identificó también estaba aracelis ambrosiani en vocefina rincón que era la secretaria de la capital luego pasa a hacerlo catalina palern también estuvo francisco arrillaga luis manuel rodríguez que estuvo en el instituto de cultura que sale en la foto con don ricardo alegría con don ricardo trabajando en la oficina de arte y cultura de la alcaldía y luego pasó al instituto que fue uno de sus directores pregunta alex augusto claudio podría abundar un poco sobre las escuelas maternales la primera fue en la perla en 1949 indicaba eso eh las escuelas maternales eh se constituyeron para para adelantar la salud y la educación de niños preescolares que estuvieran mejor preparados porque una de las cosas que pasaba con las con las con los niños en las escuelas públicas pasaba y lamentablemente que todavía pasa es la desnutrición esto hoy día hay mucho que comer en términos de eh fast food pero eso no necesariamente es nutritivo y eh la nutrición era una una de las cosas que más se preocupaba doña Felisa para para los niños de la escuela y que llegaran a la escuela ya en una preparados para poder poder aprender bien eh aprender bien eh y eso pues con la cantidad de niños que había en las en las partes más más pobres los bolsillos más pobres de San Juan preocupaba mucho preocupaba mucho no solamente a doña Felisa sino a a a todo el 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 que estaba en a cargo de gobierno en esa época pero San Juan tenía la particularidad de que tenía esos bolsillos de pobreza tan y tan concentrados y y y doña Felisa en eso pues se preocupó la escuela materna era precisamente para eso para ayudar a que esos niños estuvieran mejor preparados para llegar a la escuela y precisamente que es lo que es lo que está eh o debería estar haciendo estos tiempos gracias gracias le comento a a Claudio Alex Claudio que mañana le estaré enviando un correo electrónico con el itinerario de las escuelas maternales porque algunas de las personas que trabajaron con doña Fel en la escuela maternal nos indicaron cuál era ese itinerario así que mañana le estará haciendo llegar ese correo electrónico comenta Marqués sin trón de haber vivido más adelante habría sido una excelente gobernadora de Puerto Rico pregunta Mario Daubón cómo y cuándo doña Felisa conoce a su esposo don Genaro Gautier quizás en eso a Isla puede saber más que yo porque yo no estaba allí yo era muy pequeña en esa época yo llegué después pero fue cuando empezó la campaña ella estuvo con él inscribiendo la gente en los barrios y ahí se conocieron sí 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 eso lo sabía que se conocieron en la campaña sí especialmente cuando tuvieron que ir a la perla a buscar inscripciones para el partido ahí fue donde compartieron más tiempo y se casan en 1940 en la iglesia de Trujillo Alto porque el tío de doña Fela estuvo de párroco un tiempo en esa iglesia Santa Cruz de Trujillo Alto allí fue que se casó doña Felisa con don Genaro y don Genaro no todo el mundo lo sabe pero siempre lo comentamos cuando visitan la Casa Museo don Genaro era abogado y fue trabajaba en el Departamento de Justicia en ese tiempo y fue secretario del Partido Popular Alma Rivera y Dalas gracias por la presentación también comenta Alex y Claudio que las escuelas maternales le permitían el que los padres pudiesen trabajar cuando sus hijos estaban en la escuela maternal y que se comenta en el libro de Ruth Gruber comenta ese proceso en que se conoció doña Felisa y don Genaro verificando si hay otras preguntas en el Facebook verifico y le comento Nancy hasta ahora esas son las únicas preguntas que tenemos en Twitter perdón en Zoom no tenemos ninguna otra así que muchísimas gracias Nancy por esta charla sobre doña Felisa espero que le haya gustado claro que sí en este año su 124 natalicio como siempre le indicamos a todos que si desean ver nuevamente esta charla pueden hacerlo en el Facebook Live y también pueden verla durante la a partir de la semana en la en el canal de YouTube de la fundación tenemos otro comentario otra pregunta que hace Alex Claudio cuenten por qué le llamaban la arrabalera pues miren la primera vez que yo le digo que yo escucho eso dice mami ese nombre se lo dio Sánchez Vilella porque doña Felas rellenaba esos arrabales para que las personas no estuviesen un terreno tan movedizo como lo era el fanguito y le daba materiales para que tuviesen unas residencias un poco más apropiadas y se le dio el título de le dieron ese adjetivo de arrabalera Lourdes Tañón gracias por compartir esta valiosa información muchas gracias Lourdes déjame decirte que yo tuve la oportunidad de 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 trabajar con una tesis de un compañero que sobrevenecer López Ruyol y él es originario de las monjas y una de las cosas que habla es de los materiales que usaban para construir las casas y los tablones que ponían para para la los los la el fango que se hacía con el con los desechos de la gente y y es una cosa digna de impresión que doña Felisa se hubiese molestado por por ayudar a esta gente a que tuvieran unas mejores estructuras que no se las llevara el 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 ni las crecidas ni ni los ni los huracanes porque la la verdad es que doña Fela pasó unas experiencias con huracanes que fueron bien difíciles incluso ella en una de las visitas que hizo al fanguito se cayó caminando por una de esas tablas pero eso no no fue razón para no seguir trabajando por ella al contrario se esforzó más porque tuviesen dentro del área en que estaba mejores condiciones la mejor condición la audio desea comunicarse con usted Nancy porque él está trabajando en la tesis doctoral que es de doña Felisa en esa en el tema de la perla así que desea comunicarse luego con usted así que le haré llegar el correo electrónico a Alex con mucho gusto claro que sí así que gracias como siempre el anuncio al finalizar nuestras charlas es el de la próxima charla que tendremos en este mes de febrero que será este jueves la charla es sobre los cines viejos sobre los viejos cines de Puerto Rico es el libro que presentó hace unas pocas semanas atrás el licenciado José Hernández Mayoral así que este jueves a las 7 de la noche será la charla sobre el libro los viejos cines de Puerto Rico la charla de Nancy y la charla del pasado jueves estarán al acceso de nuestro canal de YouTube durante esta semana las charlas del año pasado sobre las calles de San Juan y otras que realizamos ya están en nuestra página en nuestro canal de YouTube pueden accesarlo así que una vez más le damos a todos las gracias por compartir hoy domingo esta charla que nos ofreciera la doctora Nancy Santiago y quiero recordarles también que para abril tendremos la primera conferencia internacional de historia de San Juan que estén pendientes de los anuncios a través de Facebook y de Twitter y de Instagram eso es así en las páginas de Facebook ya está el anuncio sobre el Congreso una vez estemos más cerca de la fecha estaremos dando toda la información sobre las charlas que se estarán realizando en el Congreso y cómo podrán accesar a ellas a través de Zoom y a través también de la página de Facebook de la Asociación de Historia del Viejo San Juan así que muchísimas gracias a todos disfruten lo que queda de este domingo se cuidan y nos vemos el próximo jueves con la charla sobre los cines de Puerto Rico gracias Nancy y a todos los que nos dan acompañando un placer gracias gracias